bienvenidos esta es una recopilación útil de expresiones de la vida real en inglés espero que lo aprovechen de un like al vídeo y empecemos eso te pasa por aprendamos a decirlo en inglés una forma muy común es literalmente decir eso es lo que consigues por ser testarudo entonces como dirían eso te pasa por ser testarudo cuando ustedes quieran decir eso te pasa por testarudo en inglés es mejor si decimos literalmente por ser testarudo for being stubborn por ejemplo eso te pasa por tonto deben decir en inglés eso te pasa por ser tonto darte las de listo being smart being smart eso te pasa por darte las de listo no estar quieto not staying still not staying still aquí se está diciendo no permanecer quieto aquí siempre usen still por quieto la palabra quiet en inglés significa callado silencioso y no la confunda eso te pasa por no estar quieto salir con ese tipo eso te pasa por salir con ese tipo otra forma que pueden usar es eso es lo que pasa cuando faltas a la escuela ¿cómo se dice eso es lo que pasa cuando faltas a la escuela? te juntas con malas compañías aquí se está diciendo literalmente te juntas con la multitud equivocada también podrían haber dicho you hang out with the wrong people eso es lo que pasa cuando te juntas con malas compañías that's what happens when you hang out with the wrong crowd that's what happens when you hang out with the wrong crowd aquí también podemos decirlo así that's what you get when you hang out with the wrong crowd bueno vamos directamente al grano ¿quién soy yo para? en inglés se expresa tan igual como lo decimos who am I to? who am I to? repítanlo si es posible ahora mismo varias veces para que se les quede grabado ahora añadiremos algunas ideas juzgarte se dice jachu jachu ese símbolo que parece una D seguida de un 3 es como nuestra Y pero bien marcada jachu jachu como diríamos entonces ¿quién soy yo para juzgarte? who am I to judge you? who am I to judge you? estar en desacuerdo con los expertos se dice disagree with the experts disagree with the experts como digo ¿quién soy yo para estar en desacuerdo con los expertos? who am I to disagree with the experts? who am I to disagree with the experts? cuestionar esto cuestionar esto cuestion this ¿quién soy yo para cuestionar esto? who am I to question this? who am I to question this? decidir por otros decide for others decide for others ¿quién soy yo para decidir por otros? who am I to decide for others? who am I to decide for others? acabamos de ver que para expresar ¿quién soy yo para? en inglés se dice who am I to obviamente aquí podemos cambiar el pronombre si quiero decir ¿quién eres tú para? lo digo who are you to? who are you to? o si quiero decir ¿quién es él para? who is he to? who is he to? volvamos a who are you to? si quiero insertar el verbo creer y digo ¿quién crees que eres tú para? se dice who do you think you are to? who do you think you are to? noten que al agregarse el do you think ya no se dice are you sino you are porque esta parte no debe estar en forma de pregunta solo do you think y si quiero decir ¿quién cree que es él para? who does he think he is to? who does he think he is to? ahora practiquemos hablarme de esa manera talk to me that way talk to me that way como digo ¿quién eres tú para hablarme de esa manera? who are you to talk to me that way? who are you to talk to me that way? y si quiero añadir ¿quién cree que es él para hablarme de esa manera? who does he think he is to talk to me that way? who does he think he is to talk to me that way? criticar a mi esposa 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 Decirme lo que debo hacer Una forma corta en inglés es decirlo literalmente Decirme qué hacer Ahora, ¿cómo entonces expresarían Decirme lo que no debo hacer? Como niegan esta idea Se pone un not antes de to do Tell me what not to do Tell me what not to do ¿Quién eres tú para decirme lo que no debo hacer? ¿Quién eres tú para decirme lo que no debo hacer? Ahora escuchen bien ¿Cómo dicen ¿Quién es él para decirme lo que debo hacer? ¿Quién es él para decirme lo que no debo hacer? ¿Quién es él para decirme lo que no debo hacer? En este video aprenderemos a expresar el inicio A que no en inglés Y lo usaremos con diferentes ideas A que no simplemente es otra forma que decimos por Apuesto a que no Y en inglés se puede decir I bet Apuesto Seguido de una idea negativa En algunos casos, algunos lo dicen en el futuro I'll bet Pero yo para los ejercicios solo usaré I bet Si lo desean al conversar Pueden omitir el I Y solo decir Bet No olviden que I bet También significa Apuesto a que No me alcanzas o no me atrapas Literalmente No me puedes atrapar You can catch me You can catch me Como se diría entonces A que no me alcanzas I bet you can catch me I bet you can catch me O también Bet you can catch me El bet Seguido de you En ocasiones va a sonar Bet you Bet you can catch me Pero depende de ustedes Si quieren pronunciarlo así No sabes esta You don't know this one You don't know this one Si por ejemplo voy a contar un chiste Y empiezo diciendo A que no sabes esta ¿Cómo lo digo? I bet you don't know this one I bet you don't know this one No me dejas Aquí se está diciendo literalmente No me dejarás You won't leave me You won't leave me Digan A que no me dejas I bet you won't leave me I bet you won't leave me I bet he already knew it I bet he already knew it I bet he already knew it He already knew it Él falla. Por ejemplo, si hablamos de un deportista que está a punto de anotar. He misses. He misses. Digan, apuesto a que él falla. I bet he misses. I bet he misses. A que no adivinas, tiene su propia forma. Se podría decir literalmente, nunca adivinarás. You'll never guess. You'll never guess. Adivina es simplemente guess. Guess. ¿Con quién me encontré? Who I ran into. Who I ran into. ¿Cómo digo? A que no adivinas con quién me encontré. You'll never guess who I ran into. You'll never guess who I ran into. Y como digo, adivina con quién me encontré. Guess who I ran into. Guess who I ran into. ¿Quién me llamó? Who called me? Who called me. ¿Cómo digo? ¿A que no adivinas quién me llamó? You'll never guess who called me. You'll never guess who called me. ¿Y cómo diría, adivina quién me llamó? Guess who called me. Guess who called me. Veamos cómo podemos expresar la idea ¿Y cómo te fue? en inglés. Empecemos con ¿Cómo te fue? Nosotros hacemos esta pregunta para saber cómo le fue a una persona en una situación que tenía que enfrentar. Por ejemplo, un examen, una actuación, una entrevista de trabajo, etc. La forma más común en inglés por esta pregunta es decir literalmente ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? How. Eso aquí lo traducimos por el pronombre it. Fue viene del verbo ir, go, que en el pasado es went. Pero como ya saben, al it went tenemos que ponerlo en forma de pregunta. Entonces, ustedes lo pueden pronunciar lento y decir How did it go? La gente por lo general lo dice más rápido y lo pronuncia así. How did it go? How did it go? Para añadir un i a la idea, pueden usar so. So how did it go? So how did it go? Como dije, esta es una forma general de decir ¿Y cómo te fue? Pero aquí en realidad está diciendo ¿Y cómo fue eso? Ahora, ¿acaso hay una manera en que se puede expresar el pronombre personal? Claro que sí. Empezamos con How. Ahora usamos el pronombre You. Y el verbo ya no va a ser Go, sino Do. Ahora, al You did, lo tenemos que poner en forma de pregunta. How do you do? How do you do? ¿Y cómo te fue? So how do you do? So how do you do? Como ven, aquí se está diciendo literalmente ¿Y cómo hiciste? Recuerden una vez más que esta pregunta se hace para ver cómo le fue a una persona en una situación que tenía que enfrentar. La ventaja de esta forma es que podemos cambiar de pronombre. Si quiero decir ¿Y cómo les fue a ustedes? Puedo decir So how do you do? O So how do you guys do? So how do you guys do? ¿Y cómo le fue a él? So how did he do? También les voy a dar la forma rápida de pronunciar, pues necesitan reconocer la pregunta. So how did he do? So how did he do? Recuerden que si quieren preguntar a alguien ¿Y cómo era? Refiriéndose uno, por ejemplo, a alguien que visitó el país de Egipto o alguien que se lanzó desde un avión en paracaídas. En ese caso es literal, se dice ¿Y cómo era eso? So how was it? So how was it? Recuerden que tienen que expresar el it al final. También pueden expresarlo de este modo. No empiezo con how, sino con what. Luego sigue was it. Pero al final termino con un like. So what was it like? So what was it like? Aquí he dicho, y como qué era eso. Pero el como, que en inglés aquí es like, se pone al final. Si quieren preguntar, ¿cómo fue? Tratando de decir, ¿cómo sucedió? Pueden decir, how did it happen? How did it happen? Es muy posible que cuando ustedes quieren traducir por aquí, por acá, por allá, por allí en inglés, ustedes hayan visto un sinnúmero de formas que los llegan a confundir. Aquí les explicaré cuándo deben usar las diferentes formas de expresar estas ideas en inglés. Cuando hablamos de ubicación, es decir, de que algo o alguien está ubicado en un específico lugar, deben usar over here, over there. La iglesia está por aquí. The church is over here. The church is over here. Ese ruido viene de por allá. That noise is coming from over there. That noise is coming from over there. En otras ocasiones se usa around here y around there. Aquí la ubicación no es tan específica, abarca un área más grande. Recuerdo haber visto un lápiz por aquí. I remember seeing a pencil around here. I remember seeing a pencil around here. Pero también podría decir, I remember seeing a pencil over here. Si por ejemplo estoy refiriéndome a un cuarto. Estamos planeando mudarnos por aquí. We're planning to move around here. We're planning to move around here. Como diciendo, estamos planeando mudarnos alrededor de esta área. Pero también podría haber dicho, We're planning to move over here. Él vive por aquí cerca, alrededor de esta área. He lives around here. He lives around here. Cuando hablamos de movernos en cierta dirección, Deben usar this way, that way. Recuerden que en inglés está diciendo, Este camino, ese camino. Síganme por aquí. Follow me this way. Follow me this way. No digan, follow me over here. Porque suena mal. Vamos por allá. Let's go that way. Let's go that way. ¿Por dónde tenemos que ir? Por aquí. Which way do we have to go? This way. Which way do we have to go? This way. Si quieren decir, Solo pasaba por aquí. Digan, I was just passing by. I was just passing by. Ahora hay veces en que van a ver que en inglés, Para expresar por aquí y por allá, Van a usar diferentes preposiciones de lugar, Para ser más específicos con la ubicación. Las cosas están poniendo feas por aquí. Things are getting ugly over here. Pero si quiero decir que estoy en un área en que considero estoy abajo, Puede ser un país, pero estoy abajo. Puedo usar down. Things are getting ugly down here. O si considero que estoy arriba. Things are getting ugly up here. O si hablo de que estoy dentro de un lugar cerrado. Things are getting ugly in here. O si estoy afuera en un área abierta. Things are getting ugly out here. Things are getting ugly out here. Things are getting ugly out here.